Amigos de Orizaba Oat Orizaba On, Oat, In In, In, This is, This is Orizaba In I am Javier Carranza El Costeño Nice to meet you, les mando un saludo cariñoso Amigos de Orizaba In, sacudan lo que tiene arena, un abrazo cariñoso Afectuoso y espero verlos pronto Suerte Orizaba In Amigos de Orizaba In